Nivel 2. Clase 6. Cómo destruir los contraataques de Satanás. Parte 2. Es la clave, es la que usted debe usar, úsela. Fuera, en el nombre de Jesús, te ato, en el nombre de Jesús, te expulso, en el nombre de Jesús, te ato, te ato, te expulso, en el nombre de Jesús, te ato, 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 te at cara en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús muy fundamental que es la fe que es la fe usted debe creerlo de vivir creerlo y la fe viene por el oído y la palabra de dios usted debe tomar como una palabra como el biblia de esta biblia le hace muy bien le hace bastante romanos la conciencia romanos lean gálatas estudien gálatas romanos todavía por supuesto los evangelios pero le estudien y tratamos que la fe usted aumente para que vean usted la obra que hizo jesús lo que es usted ahora usted no es un ministro usted es un sacerdote del señor usted es una persona que el padre usted lo ve justo es santo porque el padre usted lo ves como su corazón no es un grito porque jesús a usted y a mí no quito pecado no que todo se maldicen todo eso es un grito el parón no ve justo entonces y y en romanos de pecados todos todos es importante que usted se agarre de la obra completa con de pérdida que hizo jesucristo en la cultura para varios estudios desde el tiempo para estudiar con el decreto de tiempo porque se hace mucha más buena buena base en la base incluso la base del cristianismo la base de una de un cristiano estudie la paz y más usted ahora que va a estar en liberación que la liberación es cuando más se debe agarrar de la palabra porque usted lanza la palabra no va a lanzar la vacía en el nombre de su baja y no porque ya se va a bajar sin poder sin sin nada espiritual que va a lanzar a la cup porque porque hay unos espíritus ahí no te va a lanzar algún modo de una fe tremenda que los demonios le reconocen se conoce cuando hay fe como hay fe porque el mundo espiritual se maneja así entonces la manda la palabra con fe en que la sangre de jesucristo se sube como un pecado así que tienen que tener ahí no tienes ningún poder no tiene ningún derecho legal ninguno queda sobre mí antes ya tenía pero ya no con usted piensa en la palabra la palabra la palabra la sangre de jesús en el nombre de jesús la obra que hizo es una cura del calvario tremendo diferencia que hay ese es todo no es un misterio es todo y acostumbrese siempre al designar siempre un nombre de jesús porque lo digo ahora en todo lo que estoy haciendo aquí hermanos es que el señor está guiando a decir todos ustedes eso es un honor para mí sería el señor en toda esta área para todos esto es para ustedes porque hay gente diciendo y está bien pero no tiene mucho efecto efecto dios que dios dios si en el nombre de jesús porque el padre dice a él te glorificó glorifican jesucristo incluso 24 ancianos exportaron por una planta de jesucristo porque el padre la dignidad no hay ningún celo ahí si adoramos a jesucristo está muy bien si adoramos al padre en el nombre de jesús está bien entonces una otra forma pero yo la consejo el centro a mí es cristo jesucristo porque si adora jesucristo es como se adora del padre porque es el orden del padre del padre cuando usted usted podría estar hasta a todos los países que no creen de cristo en jesucristo y usted habla de dios que está todo bien usted como presidente estados unidos o cualquier parte usted puede hablar de dios y está bien con los musulmanes habla de dios no hay problema de dios porque yo metí que dios a jala y lo confundó dijo que es falso pero tú puedes ir al medio oriente habla de dios y está bien alguien habla de dios y está bien hay gente que no está bien pero donde usted hable de jesús cuando usted menciona el nombre de jesús ahí si hay problemas ahí si hay ahí si hay controversia ahí si lo van a hacer ustedes a un lado antes no es tremendo hermano tremendo por eso el propio que se siente aquí está hablando que fue por allá y habló de dios y porque dios que tal tal está todo bien ahí pues pero donde dice él no que es en jesucristo ay si se hubiera ahí se mete un problema porque el mundo espiritual el mundo espiritual saben y con conocen el nombre de jesús hermanos espiritualmente hay una lucha y una derrota tremenda porque ellos saben que jesús los humilló a ellos los humilló a ellos públicamente y triunfó sobre ellos en la cuba del trabajo el principado no fueron satán todos fueron derrotados en la cruz por jesucristo el señor entonces como usted menciona el nombre de jesús aunque sea usted evangelizando aunque sea usted porque hay mucha gente que van a evangelizar pero no mencionan el nombre de jesús miren dice hay que buscar a dios hay que buscar a dios si pero está diciendo una forma dios mío hay que tienen que buscar de dios oye yo estoy con dios pero no diga de usted hay que buscar de jesucristo hay la diferencia hay que buscar de jesucristo tienes que aprender de jesucristo tienes que leer su palabra ya conocer a jesús a jesús nazaret bueno están son son eh son digamos, son cosas dando a ustedes hermano que yo los uso yo sé que muchos de ustedes los usan y la vida los dice síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos, testimonios entrenamiento y liberación, escuela todo lo que usted encuentra ahí y además si usted necesita ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para usted ayudarlo nosotros compártate esa información con todos sus amigos con todos sus contactos de esa manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo Bye Usted no tenga ni temor de nada Usted tome conciencia de lo que usted dice en Jesucristo de lo que yo soy en Jesucristo y usted va a tener una vida bastante diferente diferente manténese en la alerta oración los contraataques van a continuar siempre ¿hasta cuándo? hasta que Jesucristo venga a buscar a nosotros o para apartamos de la tierra porque siempre van a los ataques ya y ustedes siempre mantienen siempre en oración no bajan no bajan no bajan mucha gente porque son liberadas lo que hacen ellas tranquilamente bajan la guardia ya no oran no se crean esas cosas ahí ya bajan el ritmo deben continuar es cuando más deben continuar porque ustedes le van a enviar a los ataques le van a querer hacer que vuelva a caer en el pecado que antes estaba metido por la enfermedad que estaban antes de tener usted van a querer ellos hacerla pero usted debe seguir esto le voy a en la próxima le voy a mencionar pronto cómo mantener la liberación que esto es parte cómo mantener la liberación pero alguien más enfocado es cómo contraatacar cómo distribuir todas esas cosas esos contraataques es esta pero en la próxima vamos a ver cómo mantener la liberación que es muy importante en ¿dónde están los amigos? ¿dónde están los amigos? ok vamos a vamos a vamos a hoy me extendió bastante pero es importante esto es muy esto muy pero necesario es necesario y esto es urgente que lo diga yo ustedes hoy urgente urgente porque he escuchado de varios de ustedes que han sido atacados ya entonces de parte de Dios di que es urgente explicar ustedes esto hoy lógicamente vamos a seguir después con los temas de las puertas demoniacas que es muy extenso y muchas cosas muchas cosas apenas estamos comenzando comentamos comenzando le voy a colocar le voy a colocar me toca colocarlas a ustedes lo de los libros porque para mí es muy importante para el reino de Dios es muy importante que para el reino de Dios es muy importante que usted lo más pronto posible lo más pronto posible lo tengan lo tengan porque no van a sufrir mucho entonces ya como digo les repito les insisto en de los libros porque los libros es guía es una guía es una guía para esto y usted como va a estar en liberación está en liberación deben hacer esa herramienta adquirir libros sobre liberación y estas herramientas son fundamentales son claves porque ahí no solamente hablo de liberación sino explico el cómo destruir cómo sustituir al demonio cómo ser libre de todo cómo limpiar su casa cómo todo o sea explico los pasos de cómo hacerlos ok incluso esos pasos que están ahí yo los aplico los aplico y sigo aplicándolos incluso hay tantos pasos cuando yo hace cuatro años y medio empecé a full time todo el tiempo completo en esto ahí están tantos pasos ahí hojas renuncia formulario todo están ahí todo todo ahí así que aparte la costa eso me está fuertemente en Bolivia hermanos hermanos por favor si te llaman a Jesucristo si el amor de Jesús está en ustedes hagan esto hermanos déjense usar por Jesucristo meten su palabra porque el Señor quiere usar a todos ustedes hermanos yo estoy en la seguridad seguridad que todo lo que está viendo estos videos y todo lo que están conectados con ellos todos los sábados Dios a ustedes los quiere usar hermanos Dios a ustedes los quiere usar eso no solamente me da roger es usarlo usarlo y yo sé que ya hay muchos que están usando los dios como el pastor Jaime el pastor Jaime un gran ejemplo y hay muchos que están usando el Señor de liberación personas que no sabían nada de liberación y empezaron con este ministerio y se han capacitado pero que saben que yo con mucho gusto yo no soy egoísta de decir que esto lo sé yo que yo no, no, no al contrario te cosas hago eso porque todo esto es el Señor yo todo lo suelto entonces están haciendo esto y esto es poderoso porque donde usted vaya es poderoso donde usted vaya es de bendición mire el pastor Jaime el pastor Jaime Teruya él estuvo mire hermano muchos de ustedes están los harán el hombre está ofrendando aquí en el ministerio y el hombre vive en Japón el hombre vive en Japón familia está en Japón y el hombre vino dos veces aquí a Estados Unidos a mi casa aquí mi casa se alojó con mucho gusto también un honor servir a un pastor se alojó aquí hermano y dice yo quiero aprender aún más o sea ya ya hay un universo aquí en Japón ya gracias ha aprendido ya pero yo quiero aprender más quiero estar contigo ahí al lado tuyo ahí todo el lado tuyo hermano véngase para acá hermano y compró el tiquete sino para acá de Japón para acá ¿cuánto va el tiquete? más de mil dólares seguro aquí dos veces he estado aquí aquí en mi casa aquí aquí y era la última vez ¿sabes qué hizo el hombre? no vale porque todo el amor siempre todo el amor siempre es Jesucristo pero el amor de Cristo el amor de Cristo en uno lo hace mover a uno más hace la dar ir hasta hasta millas y el hombre se fue para estar ahora en Bolivia dejó la esposa allá bueno él sabe como en esa parte pero el hombre y le pongo gracias a Dios que le puso una manera comprensiva pero el hombre es que hay mucha necesidad el hombre tiene ya más de cuatro meses cinco meses que está en Bolivia en Bolivia y eso me está lo que me escribe y eso me va a hacer liberación hay gente sanando gente en el nombre de Jesús eso es tremendo tremendo hasta le digo ¿sabes hermano? yo quisiera estar contigo allá ¿por qué? porque hay mucha ventaja cuando uno está rodeado de todo el mundo español aquí en Estados Unidos es muy diferente aquí es algo un americano y no tengo tanta oportunidad para hacerlo pero allá hermano y estoy metándole fuertemente liberación sanando a los factores y familias facturales se dedica a la gente eso es tremendo conferencia todo estando de duro bastante una sola persona una sola persona y yo sé que hay muchos que están viendo en esta conferencia y aunque no están en esta conferencia que ya yo estoy usando la trayecta del ministerio están haciendo también fuertemente ya haciendo oración liberación a toda gente en México estaba bocanero un joven como 20 años se me está haciendo liberación de sanidad a todo el mundo venga ya y siempre habla conmigo hermano así Dios mío yo quisiera que todos ustedes todos aunque yo sé que su corazón va a ser así estén haciendo lo mismo láncense que Jesucristo usted lo respalda ustedes son hijos de Dios somos hijos de Dios y no nos lo respalda y no nos va a dejar nunca avergonzado haciendo la obra así que ustedes métanse 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 pongan manos fuertes y no ahora bien para eso hay que prepararse y para eso estamos dando a ustedes las herramientas vean todos los videos anteriores que yo he hecho ahí están todos los videos ahí vean pregunten y métanse todo ahí pero métanse con la palabra y el Señor va a usarlo el Señor le decían a ustedes quiere usarlos desea usarlos y yo sé que en el nombre de Jesús los va a usar solo que ustedes déjense usar empiecen a romper ataduras deudas no se metan en deudas ataduras cosas que les explico en los videos que la palabra de otra lo dice no se metan en deudas dejen la avaricia la codicia de no se que limpiense dejen las malas amistades todo o sea límpiense para que usted se pueda para que usted dios usted pausa y ahí hay mucha gente hay mucha gente enferma hermano mucha gente enferma Dios mío hay que aplicar el evangelio el evangelio pero el evangelio es completo hace poquito yo estaba metido lo hacía algo usted dejado ahí hace poquito ahí metía ahí una joven que hay un poco una rea y que hablan de Dios Cristo esa cosa ahí entonces yo les comenté ahí de que de que hagan son bastante que están conectados a esa reta ahí y le comenté que que también haga un poquito de liberación hoy hermano tremendo pelea que se formó ahí y uno hay no yo mejor yo no quiero hacer liberación el amor es poner que conozcan a Cristo y no sé qué creen me hay muchos demonios hay de pelea de discusión me salí de ese grupo no me salí pues me salí yo no quiero un regalo con ninguna de ahí no creo que me entran demonios hay con esa gente no no muchos hay no hay son muchos de mucho de Dios antes esperanza que esperanza que he tenido que yo en estos hermanos le voy a contar una una no me pasó a mí le pasó una hermana que fue libre el tema que fue libre de demonios y tengo los videos esta mujer duré esta cantidad de mucho 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 demonios cuando esta mujer le comenta a su pastor ay Dios mío que falla que problema a su pastor el pastor le dijo que esto que no era que eso no puede tener demonios o sea que bueno eso me interesa porque ella vino acá a pedir otra ayuda que otra otra que a demonios entonces cuando la hago pregunta a los demonios dice el demonio y esto esto delicado por eso tienen que ustedes tienen mucha sabiduría mucho como decir los pastores como hice mucho tacto mucho mucho o para toda otra gente dicen que entraron por medio del teléfono fue por teléfono del pastor 300 demonios le entraron a la persona enseguida le entró un equipo de 300 personas 300 demonios le entró a esa pobre mujer por cuestiones bueno el pastor ese claro que después me enteré se enteró uno de que el pastor ese como que andaba en pecado pecado pero hermano cuando cuando alguien no quiere salir de liberación cuando alguien usted le cuando usted hable de liberación y la gente sabe un poquito así esos son síntomas de que la persona tiene demonios síntomas que la persona tiene demonios eso incluso eso es verídico lo he comprobado a veces síntomas que tiene demonios así que usted quiere saber si alguien tiene demonios háblele de Cristo y hable de que Jesús te expulsó demonios y que hay alguien que hace liberación y vea usted la diferencia y si habla usted en la iglesia lo van a expulsar de la iglesia muchos lo expulsan de la iglesia tremendo que Dios que Dios nos perdone hermano que Dios nos perdone que Dios nos perdone que Dios nos perdone a todos sí aquí síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento liberación escuela todo lo que usted encuentra ahí y además si usted necesita ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros comparta tu información con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esta manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo Bye ¡Suscríbete!